Hola, mi nombre es Glenda, trabajo en Asylum Access México y estoy aquí para brindarte información sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. Si te viste forzado a salir de tu país, podrías ser un refugiado. Las personas refugiadas buscan protección en otro país debido al temor de ser perseguidas o porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia y no cuentan con protección en su país. En México, puedes solicitar el estatus de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayudar Refugiados o COMAR. que es la institución encargada de analizar todas las solicitudes. El procedimiento es confidencial y gratuito. La COMAR tiene oficinas en Tenozique, Tabasco, Tapachula, Chiapas, Acayucan, Veracruz, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California. También puedes presentar tu solicitud en cualquiera de las oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración. Para presentar tu solicitud, cuentas con 30 días hábiles a partir de tu ingreso a México. Los días hábiles se cuentan de lunes a viernes, sin incluir sábados, domingos y días festivos. Si no pudiste presentar tu solicitud en ese tiempo, deberás explicar los motivos que te lo impidieron. Durante el procedimiento, tienes derecho a no ser devuelto a tu país de origen, a no ser discriminado, a la confidencialidad y a que no se te imponga una sanción en caso de haber ingresado de forma irregular. Durante el procedimiento, también puedes tramitar la tarjeta de visitante por razones humanitarias ante el Instituto Nacional de Migración, la cual regula tu estancia en México y te permite trabajar. Y la clave única de registro de población, o CURP, que te da acceso a trámites y servicios públicos. Recuerda que si corres riesgo en tu país de origen y quieres solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, México tiene la obligación de permitir tu ingreso al país. Si eres detenido e ingresado a una estación migratoria, también puedes acceder al procedimiento. En todo momento, tienes derecho a hablar con un asesor legal. Si necesitas más información y orientación, comunícate a los teléfonos que aparecen a continuación. ¡Gracias!